Este es el tutorial de la introducción de la canción fue verdadera, entonces arrancamos acá en el cuarto traste y con mis dedos en el sexto y hacemos quinta cuerda sexto traste, sexta cuerda octavo traste, séptimo en la quinta y sexto se devuelven al séptimo, quedaría así. Haz despacio. Luego acá en el traste 2 hacemos las mismas notas pero una octava arriba es lo mismo, entonces empieza en el cuarto, pero este 2 lo vamos a dejar quieto aquí en el 2. Si. Más despacio. Segunda, ahora tercera. Y aquí quinto, cuarto y quinto. Luego vamos al traste séptimo y al noveno. Noveno. Diez, nueve y diez. Es la misma figura que hacemos aquí, la pasamos acá. Y ahora en el traste nueve y luego al once y luego al doce y nos devolvemos. Pa 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 pa. Y luego hacemos esta posición. En el séptimo, noveno en la segunda cuerda y noveno en la tercera cuerda. Tocamos las tres cuerdas desde la primera hasta la tercera hacia arriba. Luego en el traste ocho hacemos la posición de re mayor y hacemos esto. Y ahora noveno dos veces, ocho, nueve, nueve en la segunda cuerda. Y nueve en la tercera cuerda. Y terminamos en el traste once. En la cuarta cuerda. Entonces sería. Listo, vamos a hacerla toda muy despacio. Noveno. 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 Y luego hacemos el acompañamiento. 2 F fa lo acorde es que utilizamos dos siete F F-dostenío mayor, Mi y La, después volveado y volvemos a C. Ah, y F-dostenío mayor para ir a Si menor. Si menor también lo utilizamos ahí. ¡Gracias por ver el video!